Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza, un beso el alma me frisa, deten el tiempo no hay prisa bebé Dime bebecita como mato esta tentación, de volver a tu puerto y hacerte el amor Porque amiguita tu me tienes como Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Y esta melancolía, me tienen musa de noche y de día, tengo un cuaderno con cien mil canciones, cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso, yo mismo me someto a preso, y luego botaré la llave, en el océano tan inmenso No se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa No se me olvide esa noche en Ibiza, un beso el alma me frisa, deten el tiempo no hay prisa bebé Como olvidarle ese preciso y único momento, un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento, pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de solo yo me siento, tú sabes que no hay gusto pa' mis sentimientos Otra mujer no supera tus movimientos Bájame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Deten el tiempo no hay prisa bebé Y esta melancolía me tiene en usa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones, cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave en el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé que tu amor es puro peligro Y ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la risa Fala mejor tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche divisa, que siempre está la risa. Dime que siempre hay risa de broma. Como olvidaré siempre en un títico momento. Pues solo es una palabra que se hace en este mundo. Se supe a todo lo que yo lo siento. Pero tú sabes que por la clase yo estoy siempre. Así que así que solo yo me siento. Tú sabes que en el mundo vamos a sentir eso. Otra mujer nos supera tu movimiento. Bájame en la nube, nube. Qué cosa de un día. Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Y bájame en la nube, nube. Qué cosa de un día. Que se repita que yo sé que... Yo sé que tu amor es puro peligro. Yo sé... Ahora cuando vuelva tengo de mí yo. Porque... No se me olvide esa noche divisa. Y me conllezco la brisa. 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 Ahí ya está, está el mundo. Sí. Y me conllezco la brisa. Y me conllezco la brisa. Y me conllezco la brisa. Una noche divisa, Un beso en el mano envisa. De tener el tiempo Isabel